Muy buenos días seguidores de la página Comunidad La Estación, nos está pasando este tren, los migrantes van en los vagones granoleros en la parte de abajo, ojalá que en los siguientes puntos puedan apoyar, ya que aquí por la Comunidad La Estación está pasando a muy alta velocidad. Compañeros y compañeras de Pedrito, de Lagos de Moreno, Encarnación, los siguientes puntos, ojalá que estén viendo esta transmisión y puedan tener algo preparado para nuestros hermanos migrantes, ya han pasado en los vagones granoleros, van en la parte baja, ojalá que sí puedan poder entregarles su ayuda, aquí desafortunadamente nos está pasando a muy alta velocidad, ojalá que ustedes sí puedan apoyar. Muy buenos días.